Música Desde que te conocí, yo no puedo ya vivir Porque tu ausencia me hace sufrir Yo quiero tenerte aquí y hacerte muy feliz Te daré mi vida solamente, solo a ti Si dices que sí Dime que sí, que sí, no me digas que no Que yo te quiero y tú lo sabes, pero ven, dame tu amor Dime que sí, que sí, no me digas que no Cosita buena de mi vida, sin tu amor no vivo yo Dime que sí, que sí, no me digas que no Si tú me dices hoy que sí, te daré todo mi amor Dime que sí, que sí, no me digas que no Te compraré una casita a la orilla del mar, niña bonita Dime que sí, que sí, no me digas que no No me digas que no Dime que sí, que sí, no me digas que no Dime que sí, que sí, no me digas que no Te quiero, te quiero, te quiero, que tú lo sabes, pero ven, dame tu amor Dime que sí, que sí, no me digas que no Yo lucharé hasta lo imposible, hasta tener, mira tu amor Dime que sí, que sí, no me digas que no Dime que sí, no me digas que no Dime que sí, no me digas que no Dime que sí, no me digas que no